Y muy bien, hola a la gente de YouTube que vino a ver esta tercera demo del juego Así que... me da igual todo y que voy a hablar de inmediato Adiós Mouse Bienvenido a la tercera demo de este juego, en la mente de Will Yo soy una computadora y estaré vigilando tu avance en este juego, mucho gusto Veo que cambiaron los diálogos, ya era hora, ¿no? Bueno, en esta nueva versión notarás un par de cambios en el estilo gráfico de los mini-wills ¡Son más minis! ¡Oh, Dios mío! ¿Mini-wills? Los mini-wills son la representación física de los pensamientos del creador de este videojuego Ellos se caracterizan por ser muchos ¿Muchos? Millones, también existen algunos mini-wills anormales Aunque de ellos no tengo muchos datos Interesante Bueno, creo que ya es hora de que explores este lugar Así podrás descubrir las cosas nuevas que te ofrece esta demo Oye, no me digas que hacer soy la protagonista, ¿recuerdas? Sí Y si yo no quiero hacer nada y me quedo en este rincón en el resto del gameplay ¿Y te jodes, computadora? Ok, no Ya Eh, mini-wills, ¿por qué se escaparon de...? Ok Veamos cuántos mini-wills hay No hay ningún mini-will escondido en algún otro lado Así que ¡Te ataco por la espalda! Esto es un árbol Sí Un árbol Vamos a hablar con este que está afuera Tengo un mal presentimiento Yo también Con todas las demos tengo mal presentimiento Muy bien Mini-wills del pasto Me siento más pequeño que antes Estás más pequeño que antes Siento que la otra demo era del mismo tamaño que yo Y creo que ella no Ok, tú ya no me vas a dejar pasar por ahí Así que Estás haciendo lo mismo que el wheel martillo Obstruir mi camino Igual te voy a saludar Oli Estoy observando el pasto En cualquier momento puede aparecer un Pokémon ¡Pokémon! ¡Opino lo mismo que tú! ¡Pokémon! No, esperen Pokémon había que correr No está resultando Me mentiste, mini-wills No hay Pokémon No hay Pokémon Tú Tengo miedo Vi entrar a una mujer naranja por la chimenea Tenía cola Auchi 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 Auchi, estás por ahí Estás por detrás de la casa No Auchi Auchi, sé que eres tú Ok Está cerrado Como siempre me dejas la puerta cerrada Así que vamos a Abrir la puerta Así Y ahora sí puedo entrar Número de personajes en este lugar Error 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 Genial Ahora se echó a perder la computadora Este juego va de mal en peor Error Error El número de los mini-wills está aumentando 10, 15, 20, 30 El perro está ladrando No Cállate La prisión no podrá contenerlos Abandonar el edificio inmediatamente ¿Qué? Mi máquina de bebida No Ah ya Tú llegaste en el peor momento posible ¿Por qué los mini-wills están tan violentos? Ellos eran lindos con su poker face en el pelo No recordaba que fueran tan agresivos Normalmente no lo son Algo los alteró Will Martillo te acompaña No Me siguen ¿Puedo comprar aunque la máquina esté de lado? Ya, ya no quiero comprar nada Oh, una puerta Esto es nuevo Mi ventana Ok Primero hay que explorar el lugar Aparentemente no hay nada La música es interesante Necesito una contraseña Contraseña Yo no sé cuál sea la contraseña Creo que yo sé Cuá 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 Debes corregir eso Will Creo que yo sé cuál es Le estás dando con el martillo Le estabas dando con el martillo La puerta fue abierta a golpes ¿En serio le diste con el martillo? Ya, bueno, avancemos ¿Tú eres un mini Will bueno o un mini Will malo? Ella apareció entre nosotros Ella nos observó detenidamente Y ella dijo las siguientes palabras Pero yo no sé qué significa eso Yo solo quiero tomar leche y regalar abrazos Son bastante random estos mini Wills ¿Por qué serán así? Ok Tú no me vas a matar, ¿cierto? Ella se comió un par de mini Wills Y gruñía muy fuerte El resto de los mini Wills Al verla Decidieron imitarla Ellos no son malos Solo son muy influenciados Espero no se me buguee el video Porque se acaba de abrir una ventana de Biocare Aquí al lado No quiero Ya Esperemos no se me haya bugueado el video Como la última vez que se me abrió una ventana Ya Avancemos Mouse al de la pantalla Ahora sí Oli El mini Wills confundido Se está golpeando la cabeza Eh Eh Está ¡Woo! Will ¿Qué rayos pasa aquí? Bugs Bugs ¿Dónde? Ok Ajá Acabo de descubrir el secreto Por el cual el mini Wills Subió a la pared Subió escalando con sangre Tiene mucha lógica Ok Aquí no puedo escalar Mi teoría no es cierta ¿Quién será responsable de la locura de los mini Wills? Descúbranlo en la siguiente demo ¿WILL en serio? No No jodas No Eh Bueno Lo lamento mucho Nos quitas el juego en la mejor parte Eres peor que las previews de Shinkeki no Kyojin ¿También viste la serie? Sí Odiaba esperar Una semana para ver cada nuevo capítulo Asumo que será igual con este juego ¿Verdad? Espero que no Camarines Ok Hay camarines Oli Me pregunto si eres feliz por jugar a este juego Sí Soy muy feliz Me pregunto ¿Quién será la computadora? ¿Será un mini Wills? No creo Hola piano Hola piano No puedo tocar el piano Me pregunto ¿Cómo se las arreglará el programador Para hacerle música a este juego? Me pregunto lo mismo Contigo ya hablé ¿Cierto? Voy a intentar hablar contigo ¿Sabes? El creador quiere agregar más vestuarios para la protagonista Ok Me estaba imaginando Qué clase de vestuario me pondría Perdón por asustarte Estoy practicando mis gruñidos para la siguiente demo Yo me estaba asustando ¿Por qué me pasa esto? Él está poniendo atención Ok Y tú me agradas más Porque no llegas y me gruñes en la cara Él está poniendo atención Perfecto ¿Y tú? Muy buen trabajo Para la siguiente demo Necesitaremos más mini Wills ¿Alguna idea De qué sería genial Implementar en la siguiente demo? Mini Wills zombie Mini Wills mogeco Mini Wills gigante Son buenas ideas Sigamos trabajando en el siguiente guión Ok Espera Era Mini Wills mogeco Mini Wills gigante ¿Y quién más? Parece que Está pensando en la siguiente demo Me vas a dejar con la duda Porque no sé lo que leí Oli Me duele la cabeza ¿Sabes? Yo era quien se golpeaba la cabeza Contra la muralla Con razón Tienes sangre Pobrecillo Apuesto a que te pusiste nerviosa Al ver toda esa sangre Pues tranquila Nosotros los Mini Wills No somos violentos Me puse nerviosa más Porque pude atravesar la sangre Explícame eso Mini Wills Tu sangre es mágica Pobrecito Tu sangre es mágica ¿Estás bien? ¿Sobrevivirás? Supongo que sí Quiero una soda Pero la máquina Está de lado Si meto la moneda De lado Saldrá una soda Parece que la máquina Se comió la moneda Yo tenía la misma idea Que tú Pobrecito Will Martillo Usa tu martillo Y consiganos una bebida Will Martillo Eres un inútil Ok No hay nada en el extintor Nada en el mapa Unas pinturas muy bonitas Se podrá hacerle aquí Contigo ya hable Ah, creo que sí Pensemos qué hacer ahora Sigo siendo un ladrón Perfecto Muy bien Avancemos Si sales por estas escaleras Se terminará la demo ¿Deseas continuar? No No quiero que acabe esto Jamás Y me devuelvo a pasar Oh, el mini Will Que se golpeó La pared Desapareció Pero su sangre Sigue siendo mágica Tú sigues No, no, no Tú no eras el que me gruñé Era el de acá Ok Creo que no hay nada Creo Ok No hay nada Nada de nada Así que Supongo Vamos a terminar Este juego Y no quiero Yo tenía ganas De ver a la Ochi La Ochi hembra Me defraudaste Muy bien Los mini Will Siguen aquí Y aparentemente Aquí termina El video ¿Por qué? Yo quería más demo Las demo eran hermosas Y según Según leí Por un mensaje Que me mandaron Esta Iba a ser la última demo O al menos Eso creo yo Porque ahora Se iban a poner A trabajar en el juego Definitivo Y yo quería más demo Mini Will Abrázame Aunque Aunque tengas golpes En la cabeza Bueno Adiós Si sales por estas escaleras Se terminará la demo ¿Deseas continuar? Sí Muchas gracias Por jugar ¿Por qué pasa esto? Este juego era hermoso Habrá que esperar El juego definitivo Adiós No ¿Sabes? Por